Para mí él está descarriado 1500 veces. Yo no soy apótata, yo no practico apotasía. Eso no es nada, es que la ropa no sale. Yo no hay maná que hablar, ya no hay maná que hablar, yo salí para la calle. Dios le bendiga y Dios le guarde, soy el evangelista Wester Paul. El video que usted va a ver a continuación es una dinámica, no me malinterprete, es una dinámica en cuanto a lo que es la diferencia entre la parte moderna y la parte conservadora. ¿Cómo piensa el impío de la parte moderna y cómo piensa el impío de la parte conservadora? También, ¿cómo piensa el moderno de la parte moderna y cómo piensa el moderno de la parte conservadora? Y traje este video que usted va a ver a continuación en una boutique, la boutique de mi hermano biológico. Y, ¿qué le explico? Quisiera que usted no malinterprete en donde en dicho video yo cambio totalmente el look para ver cómo usted me viera o qué pensamiento usted tuviera cerca de mi persona viéndome vestido como le vamos a presentar a continuación. Por ejemplo, miren lo que yo le voy a explicar ahora. ¿Por qué es que yo no puedo vestir que me parezca el mundo? Miren, ahora vamos a hacer preguntas, vamos a entrar a una boutique ahora. Por ejemplo, supongamos a ver que alguien que fue sana doctrina empiece a vestir así. Ahora yo quiero una breve opinión tuya, una breve opinión. Tú, como no cristiano, tu punto de vista, esto no es algo premeditado ni nada. ¿Tú consideras que un cristiano vestir así puede marcar una diferencia con el mundo? La persona tiene la mala costumbre de, ¿cómo es esto? Van a interpretar lo que ve. Entonces, si me ve con la forma de esta ropa van a decir que yo no soy un cristiano de fuera fe ni nada por el estilo. Entonces, por mi punto de vista dirá que no. Exacto, ok. Es el primero. Por ejemplo, miren al otro. Él es mi hermano biológico. Él es Jeffrey Paul. Y hoy me atreví a venir para acá para que él me dé su punto de vista. ¿Crees tú que es normal que un cristiano, que se considere la persona que va a marcar la diferencia, tenga que vestir así? ¿Tú lo ves normal? Dame tu punto de vista, que eso va para arriba sin corte. Bueno, realmente no. Pero, como ha cambiado la modernidad, como las cosas van cambiando, yo entiendo que ser cristiano es más que una ropa. Pero, realmente, la imagen es lo que va a marcar. Una imagen así como esta, para el mundo, para la gran mayoría de los del mundo, yo no soy cristiano. Pero yo siendo un ejemplo cristiano, normal, aunque yo me vista así, ya es una cosa muy diferente. Es lo que yo entiendo. Perfecto, perfecto. ¿Me entiendes? Yo lo digo por la razón. Mira la razón. Tú me conociste, bueno, tú me conoces de qué? De niño. De niño, aunque somos hermanos solamente de padres, somos hermanos biológicos, tú sabes muy bien que yo nunca andaba vestido de y que así, de que con tenis. Yo siempre he vestido, tú siempre andado, pantalones finos, camisas, lo más, lo más cosita que llegué a ver fue por ocho de cuello y zapatos. Yo, que yo recuerde, yo no te he visto casi niña. Entonces, tú considera ahora, ya que yo cambié de vida, Dios me hizo cambiar de vida. Imagínate yo vestido con una gorra de la de ustedes. ¿Qué tú vas a pensar de mí? Que tú estás descarriado. Que tú estás descarriando, normal. No, no, que de momento a otro tú me veas a mí y que con un pantalón. No, que te estaban como medio saliendo. No, habría que probar yo ponérmelo, a ver cómo me queda. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, dale. Ya le hicimos el cambio a Wester Paul y como yo lo vería, que siempre he visto a mi hermano, para mí él está descarriado 1500 veces. Chequea, lo enfoca. Mírenlo ahí. ¿Cree usted que a mí me luce ponerme una vestimenta así? Señores, eso no es lo mío. Yo digo porque hay gente que me han dicho a mí, tú vas a ver que tú vas a cambiar como fulano. Yo no soy apótata, yo no practico apotasía. Imagínese usted, yo vestido así, un puro mundano, sin embargo. Usted parece un ángel. No, no, el problema es que hay personas, hay cristianos que eviten así, dicen, eso no es nada. Es que la ropa nos salva. Entonces, ¿cómo yo vengo ahora y te predico? ¿Cómo tú me veas a mí? Vamos a tomar un tratado y yo creo que usted lo que quiere es envolverme para un 100. Envolverme para un 100, claro. Mi hermano, Dios te bendiga, ya yo sé que tú te maticas con algo. Entonces, en conclusión, considera tú que un cristiano que vista así, está vestido adecuado, sí o no. No, para mí. Yo no hay más nada que hablar, ya no hay más nada que hablar. Yo salí para la calle, no hay más nada que hablar. Entonces, tú esos profetas que andan con barba, haciendo contenido, esos barbuses, tienen que afeitarse, meterse machete en la quijá. ¿Por qué? La mundanalidad no es permitida. No somos apótatas, no vamos a cambiar sana doctrina hasta el cocote. Quiero que sepan, a todos los que están viendo este contenido, simplemente es una dinámica, pero no deja de ser una realidad como se está viendo hoy en día en la sociedad cristiana. Hay un conflicto permanente entre los liberales y los sana doctrina. Ahora, yo siempre digo y establezco de que para que haya una persona en el mundo atracando, yo lo acepto como venga vestido en la iglesia, aunque no le dé el púlpito. Pero no deja de ser una realidad que el cristiano tiene que marcar la diferencia. La Biblia dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice la Biblia que dijo, ves la tierra y su plenitud, el mundo y en lo que en él habitan. No es que hay una contradicción bíblica, simplemente que debemos aprender a armonizar los textos bíblicos. Ahora digo que para yo ser un mundano y vestir como un mundano, mejor vuelvo a ser como yo era antes, porque no tendría credibilidad en mi boca, porque mi imagen forma parte de lo que es el mensaje. Hay un filósofo que dijo que si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida y todo vuestro ser sea santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. A mí déjenme con mi botón hasta el cocote y todo el que se quiera mundanalizar, pues que siga. La Apocalipsis lo dice, que el que sea santo, santifíquese más. Luego de usted ver este video, yo sé que quizás habrán comentarios positivos y habrán comentarios negativos. La razón por la cual hice esta dinámica no es simplemente para impresionar a nadie ni para que entre al canal. Solamente quiero traerle una respuesta a muchas personas que desde mis inicios me han seguido en este canal. Soy una persona nacida y criada en la República Dominicana. Y en el tiempo que tengo viviendo en la República Dominicana, me he dado cuenta y he llegado a la conclusión de que la República Dominicana es un país que Dios ha tenido tanta misericordia de este país, no solamente porque haya un escudo en la bandera o que haya una Biblia en el escudo de la bandera, ha sido más porque hay personas que le dan peso a esa Biblia que está en el escudo de dicha bandera. La Biblia está abierta exactamente donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Palabra que dijo el padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Por eso usted ve que tiene tres lemas, Dios, patria y libertad. O sea, presiona primero a Dios en su escritura. Ahora, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la vivencia de lo que está escrito. Quiero brevemente expresarle esta palabra. La República Dominicana tiene diversos tipos de religiones. Pero ¿qué sería la religión? Las religiones son denominaciones, ya sea cristiana, y esas denominaciones de una manera u otra tienen sus reglas, tienen sus normas, a lo que muchos cristianos le llamamos dogmas, que se le llama dos dogmas de hombre. Ahora bien, independientemente de la religión, la Biblia contiene fundamentos doctrinales. Hay una diferencia entre los fundamentos doctrinales y las dogmas de hombre. Hay muchas dogmas impuestos por los hombres. Por ejemplo, yo he llegado a iglesia en donde yo he tenido que quitarme los zapatos. Y he tenido que someterme por la razón de que quitarme los zapatos a mí no me afecta, pero tampoco afecta a nadie. Existe lo bíblico, existe lo antibíblico y existe lo extra bíblico. Lo bíblico es lo que nosotros tenemos que obedecer. Lo extra bíblico lo obedecemos siempre y cuando no choque con la Biblia. Pero lo antibíblico nosotros tenemos que redalguirlo, debatirlo, a fin de que lo antibíblico no abarque la mentalidad de nadie. Para mí la religión es el camino preparado por el hombre para llegar a Dios. Sin embargo, Jesús es el camino preparado por Dios para llegar a Dios. Él mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero a pasar de los años lo que es la plataforma digital, las redes sociales, la monetización de la plataforma digital ha conllevado que muchos de los cristianos, aún conservadores, se corrompan. Se han corrompido a tal grado que muchos han dejado su línea para irse para otra línea. Las plataformas digitales han provocado que personas que presentaron una expectativa en sus inicios, hoy en día han cambiado su expectativa, no porque realmente quisieran cambiar. Independientemente de la falta de identidad que muchos tienen, también lo hacen porque la otra parte le brinda más beneficio. En mi opinión, en lo personal, Wester Paul ama la parte conservadora porque la parte conservadora es la que te hace diferente entre el mundo. Me explico. Por ejemplo, en República Dominicana, de lejos usted va a conocer a un policía por su vestimenta. En República Dominicana usted va a conocer a un enfermero por su vestimenta. Pero el cristiano de República Dominicana se conoce a legua por su vestimenta. Realmente soy una persona que comparto con liberales, mundanos, modernos, como usted se quiera llamar o de la manera que más cómodo le quede el nombre. Yo siempre comparto con todo, aunque no me mezclo. En el sentido, no permito que su mundanalidad ni su modernismo infringe en mí. Y le doy gracias al Señor que desde el mundo yo siempre he tenido una sola vestimenta. Ejemplo, mi hermano lo acaba de decir en el video, de que siempre me conoció y me vio vistiendo ropa fina. Si en alguna vez me puse unos tenis es porque no había de otra. Pero en esencia, siempre me ha gustado vestir formal porque en esencia, mi papá me dijo una palabra y fue la siguiente. Mi papá me dijo, yo quiero que tú seas el orgullo mío. Mi papá siempre fue inclinado para que yo estudiara. Y yo entendía que si yo quería cumplir el sueño de mi papá, yo tendría que empezar por lo que es la vestimenta. La estética es parte del mensaje. Imagínese usted que usted llegue a un banco y llegue vestido como viste en los urbanos. Que usted llegue vestido con un pantalón jean, no exclusivamente con el ruedo debajo de las nárgas, no. Que usted llegue con un pantalón jean apretado. Que usted llegue con los brazos afuera y más si usted tiene tatuaje. Que usted llegue a un banco de una manera que usted se parezca a un delincuente. Automáticamente la seguridad tendrá sus ojos puestos en ti. Y no hay una cosa más incómoda cuando usted entiende que alguien en su alrededor está pendiente a cualquier movimiento que usted va a hacer. Es por eso que hay cristianos que automáticamente no pueden andar sin Biblia. Conocí un pastor que en medio de la pandemia, cuando era el horario de toque de queda, que no se podía salir. Un pastor salió a llevar un pedido de uno pastelito y la policía lo sorprendió. Y él dijo, yo soy pastor. La policía le respondió, pastor de qué. Tú estás loco, metido así. O sea, las mismas autoridades saben cuál es la vestimenta. Muchos de los no cristianos te van a decir, Dios no mira la imagen, Dios lo que mira el corazón. Sin embargo, ellos mismos que te lo dicen, cuando te juzgan, te van a juzgar por lo que tú, como tú viste. Claro, los verdaderos ladrones son aquellos que visten con saco y colbata. Pero, vuelvo y repito, no tenemos la culpa de que el que te haya robado esté vitiendo con saco y con colbata. No tenemos la culpa de que muchas personas con sontana, con vestimenta, tengan un mal comportamiento. Todas las religiones tienen sus déficit, tanto la liberal, la conservadora, la sana doctrina. Y ya creo que voy a tener que suprimir de utilizar la palabra sana doctrina debido al desorden que han provocado los famosos rabacucos, los famosos definidos por la sana doctrina, hacen mueca. Y por encima de todo esto, son personas combinadas con los memeros para que los memeros lo hagan de manera viral. Lastimosamente, yo mismo he sido una persona que de manera inconsciente y de manera consciente he entrado en el juego del dímite directo. Estamos luchando para que estas cosas no se sigan repitiendo. Pero sí, le voy a decir algo. El libro de Tito, su capítulo 2, verso 1 de adelante, Pablo le dice a Timoteo, y tú habla conforme a lo que es la sana doctrina. Y te va enumerando, empezando por las ancianas, va hablando con las jóvenes, va hablando con los jóvenes. Usted lo busca y usted sabrá lo que es verdaderamente la sana doctrina. La Biblia habla de lo que es la sana doctrina, y la sana doctrina no es una religión, es un fundamento doctrinal. Que los rabacucos y los famosos definió por la sana doctrina, le haya traído otra connotación, es verdad. Quiero que entiendas que la persona va a hablar dependiendo del entorno en el que creció. Lastimosamente, tenemos personas en la conservadora que crecieron con unos mentores religiosos, extremistas y legalistas, y esas personas cuando crecieron al lado de esas personas, pues entonces reprodujeron el mismo legalismo, el mismo extremismo y la misma religiosidad que a ellos le enseñaron. Tal es caso, vemos personas que no se van a juntar con un moderno, vemos personas que realmente no van a visitar a una iglesia moderna, etc. En este caso, Wester Paul no es así, no todos somos así. Si tengo que tirarme una foto con un moderno, pues lo hago, lo seguiré haciendo porque yo vengo de rechazo, fui víctima de rechazo. Y el yo rechazar a una persona porque no viste igual que yo, no creo que sea una expresión de espiritualidad. Jesús se juntaba con pecadores, con publicanos, con gentiles, y creo que en nada pecó. Ahora sí digo, no toda esa doctrina tiene la capacidad mental ni doctrinal para juntarse con un liberal. Muchos pastores le prohíben esto a sus miembros porque hay liberales que tienen ciertos conocimientos, cierta sabiduría animal terrenal y diabólica, y lastimosamente han divirtuado a muchos conservadores. Se ve en las redes sociales sin tener que mencionar nombres, como hay personas que salieron de nosotros, pero al parecer lo que manifiesta hoy en día nunca fueron de nosotros, aunque salieron de nosotros. Como dije antes, en el mundo nunca me puse o nunca me gustó ponerme unos aretes. Si usted, mi cuerpo entero nunca ha tenido un tatuaje, nunca me he hecho un tatuaje, nunca en mi vida no he puesto un pírsel, y vemos esto que lo quieren normalizar. Hoy en día han querido normalizar las faldas, los vestidos con tenis. Antes el que decía que los tenis eran pecados, hoy en día está diciendo que eso no es nada. Hoy en día, gloria al nombre del Señor, el que decía que Dios trató con él, hoy en día son las personas que están diciendo que eso no es nada y quieren normalizarlo. Le voy a dar un consejo a cualquier persona que esté con este comportamiento. Si usted se va a mundanalizar, o si usted hoy en día pertenece a una iglesia moderna, o quien lo está pastoreando, es un pastor moderno, ya sea la razón, declárese usted, pero trate de no dañar a los que se están guardando para Dios. Varón, que en la conservadora hay pecado. No, nosotros nunca hemos negado eso. Pero, la Biblia dice, Buscad la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Wester Paul estuvo con usted, espero que usted me entienda, la razón por la cual me encanta, me satisface, me siento bien, me siento complacido. He sido golpeado, he sido golpeado por la doctrina. Claro que sí, pero, creo que hay cosas que son para moldearnos. Y agradecemos a la parte conservadora, a la sana doctrina, por darnos la oportunidad. También agradecemos a aquellos que en determinado momento no hicieron la guerra. Se lo agradecemos. Dios le bendiga a todo. Dios le guarde. Un abrazo de parte de la familia, estudiando con Wester Paul. Dios le bendiga. Dios le bendiga.